Desde su uso comercial como moneda hasta su derivado producto estrella, el chocolate, el cacao está presente en casi todos los hogares, a nivel mundial, con un consumo de 7.000 toneladas al año. Y solo en 2022, El Salvador produjo 1.000 toneladas métricas de esta fruta. Nuestro suelo volcánico y clima único brindan las condiciones perfectas para el cultivo de esta apreciada fruta. Fernando Portillo es un productor local de cacao que con su marca de chocolate Snips ha logrado traspasar las fronteras gracias a la calidad de su producto. Snips comenzó con una idea en el 2015. Ahí comenzó a ver cómo era la elaboración del chocolate, comenzar a averiguar cómo era que se hacía todo este proceso. Son unas personas de la Universidad Nacional, una doctora y otras dos ingenieras nos ayudaron bastante en el área primero de identificar qué cacao tenemos nosotros acá, ver la genética, ver que nosotros manejábamos una calidad sin saber que teníamos esta calidad acá de cacao, saber cómo reproducirla mejor. Programas como Alianza Cacao han ayudado a que la producción de este fruto tenga más relevancia comercial gracias al establecimiento de sistemas agroforestales diversificados a nivel nacional y al fortalecimiento de la cadena de valor de cacao salvadoreño. Entonces hay empresas y organizaciones como Alianza Cacao que toman la iniciativa de promover el cacao. Entonces ayuda a un montón de gente como a guiarla en el área de producción, dándoles plantas, también facilitando plantas o facilitando las técnicas de manejo de las plantaciones. El Salvador ha logrado competir en cuatro ocasiones en el prestigioso concurso mundial cacao de excelencia, donde ha recibido reconocimientos por la calidad del cacao. También se han enviado muestras de chocolate a otros concursos desarrollados en Estados Unidos y Europa, como el Salón del Chocolate en París.